Hola chicas, bienvenidas sean todas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión estaremos trabajando unas uñas en tono capuchino con un poquito de color bugambilia y otro poco de una mezcla Rose Gold de la colección Rose Gold de Fantasy Y bueno, aquí lo que estamos haciendo, estamos trabajando con el pincel número 10 de Neo Factory Estamos aplicando el acrílico, ya previamente mis uñas están preparadas con unos tips natural y dos capitas antes de aplicar el tip, son dos capitas de gel para poder pegar los tips Bueno, no sé si se me entendieron, pero el caso es ese Y bueno, como pueden ver aquí estamos aplicando unas perlas de este acrílico que es un acrílico champagne, está muy 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 bonito esperando que les guste, champagne, cappuccino, no sé cómo le puse el título, pero algo así Lo que pasa es que está muy 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 bonito Bueno, aquí en el dedo anular vamos a estar poniendo lo que es la mezcla Rose Gold pero solamente donde pusimos el tip, el tip plástico, el tip de las uñas Este, hacia punta, porque de área de cutícula hacia punta vamos a dar una barrida con el color capuchino para que dé un efecto diferente Ahorita ustedes más adelante lo van a estar viendo Y bueno, aquí solamente estoy acomodando lo que es la mezcla un poco tratándola de dejar un poquito tupidita que no me quede ni un huequito o ningún espacio sin cubrir con la mezcla Estoy tratándola de aplicar lo más parejito que se pueda Y después de esto vamos a aplicar lo que es el color capuchino como les había dicho, de área de cutícula hacia área de punta solamente para darle un degradado entre los dos tonos Claro está que se van a ver muy bien porque la mezcla pues va a brillar bastante y el acrílico sólido va a quedar en área de cutícula Así es como quedó esa uña chicas Aquí a continuación en el dedo índice Aquí disculpen, disculpen, disculpen lo que es del desenfoque Si me di cuenta, pero pues no quise cortar el pedacito porque después se me iba a hacer pues un poquito el video corto si no lo hubiera dejado Pero solamente lo que hicimos es aplicar una perla del color Bugambilia de Fantasy Neos del área de peralte hacia área de punta lo difuminamos Aquí aplicamos otra perlita un poco más pequeña y menos húmeda y la difuminamos ligeramente hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el color de esa parte Del área de cutícula hacia punta vamos a estar aplicando lo que es la mezcla Rose Gold la vamos a estar aplicando con mucho cuidado sin tocar la piel Si la llegan a tocar rápidamente hay que limpiar para no tener desprendimiento prematuro y a la misma vez deben de ir presionando muy bien el área de cutícula con la punta del pincel chicas eso es muy importante para que no tengan levantamiento y que esa área quede súper súper sellada Aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando lo que es desde área de cutícula hacia área de punta el color Capuchino con mucho cuidado también de igual manera como ustedes pueden ver en el momento que estamos trabajando con unos tips natural es un poquito más diferente o un poquito más tedioso cubrir por completo con algunas perlas como si lo hiciéramos con un tip este transparente puesto que cubre mejor el tip transparente pero en fin aquí estoy aplicando una perla un poquito más abajo de media uña la estoy difuminando hacia ambas partes y después este pasamos a poner la última perla en el área de punta la difuminamos de igual manera hacia peralte para que el acrílico nos quede lo mejor uniforme posible vamos a estar fijándonos mucho en los laterales también porque como pueden ver algunas veces nos pueden quedar chuecos entonces aquí ya vamos a empezar a lo que es la encapsulada aquí humedecir la base de mi uña para evitar lo que son las burbujas los puntos blancos que se llegan a formar en lo que es la uña la uña acrílica si no llegas a humedecerla y estás utilizando un color sólido esto ¿por qué lo digo? porque una de mis suscriptoras me lo preguntó me preguntó que si por qué le quedaban lo que son burbujas en las uñas es porque muchas veces no humedecemos el color o agarramos muy seco lo que es la perla de acrílico cristalino entonces hay que calcularle más o menos a la humedad pero es muy importante que humedezcan la base si el color es muy sólido y es muy oscuro como en este caso este color bugambilia y bueno y aquí solamente pusimos otra perla del área cutícula hacia área de punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado y por último vamos a poner otra perla más pequeña en el área de punta para terminar lo que es el encapsulado de esta uña después de esto mis chicas vamos a pasar a limar lo que son toda la estructura de la uña ahorita más adelante lo van a estar viendo en esta ocasión no utilicé el drill quise hacerlo con la pura lima porque yo comprendo que hay muchas chicas que están comenzando y pues quieren ver la forma de limar de cada uno para ella no hay más formar su propia técnica bueno aquí ya quitamos los faldones que nos pudieran haber quedado le dimos lineamiento a los laterales cuadramos punta y aquí lo que estamos haciendo es dar una limada envolvente en la superficie de la uña para estructurar lo que es la uña acrílica y que nos quede lo más bonito posible vamos a dar muy 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 buen o sea una muy buena lima envolvente después de esto vamos a pasar a pulir vamos a pulir muy bien chicas para que el momento de nosotros aplicar nuestro gel nos quede la uña súper brillosa nos quede muy limpio el trabajo que no se noten rayaduras y que nos quede muy 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 bonito lo que es el trabajo en sí hay que quitar filos por debajo hay que quitarle los filos a la punta después sacudimos y rociamos alcohol otra cosa que me preguntaron es que cómo es que yo hago el agua esta o pues sí para limpiar lo que son las uñas de polvo retirar el polvo con este líquido es un 70% de alcohol y es un 30% de acetona yo les aseguro que si ustedes lo hacen les va a facilitar mucho al momento de estar limpiando y pues también sirve para deshidratar y también para evitar cualquier infección por tipo del alcohol y bueno aquí vamos a empezar la decoración primero vamos a empezar aplicando lo que son una serie de subarovskis y algunos cristales en opal a un solo lateral de esta uña que es la uña del dedo anular en esta ocasión quise decorar de esta manera las uñas puesto que sí me gustó o sea sí me gusta mucho decorar lo que es ay perdón chicas lo que es el área de sonrisa de cutícula perdón me encanta decorarla pero en esta ocasión le quise dar un toque diferente a este diseño aquí a un lateral de esta misma uña vamos a estar aplicando una serie de subarovskis y de igual manera algunos opal para que vaya combinando más o menos la decoración solamente como de la mitad de la uña hacia área de punta en un lateral en el lateral derecho vamos a terminar con este opal después de esto les voy a enseñar una tercera dimensión que es solamente una florecita súper básica chicas pero como yo les digo cualquier tercera dimensión cualquier florecita cualquier rosa lo más básico ustedes pueden cobrar un poco más también me preguntaban que si tenía yo me preguntó una chica una de mis suscriptoras que si les podía regalar un video diciéndoles cómo es que yo cobro lo que son las uñas acrílicas bueno claro que se los puedo hacer ese video de cómo es que cobrar las uñas acrílicas pero resulta resalta y revienta que en todos lados es diferente lo que es el cobro en cualquier zona pues es muy diferente en cualquier país entonces dependiendo del país y la zona donde tú te encuentres puedes agarrar el margen de cualquiera de las aplicadoras que estén a tu alrededor no bajarte mucho de los precios pero tampoco subirte muy en alto en los precios amiga pero también te quiero decir que aquí en mi canal ya hay un video de ese tema por si lo quieres buscar creo que se llama cómo cobrar nuestro trabajo en uñas acrílicas o algo así y pues bueno yo aquí ya me fui todo el rollo ni les expliqué cómo hacer la florecita pero aquí con el último pétalo vamos a verlo vamos a poner la perlita la dejamos que se autonivele y así como en punta 45 vamos a ir abriéndola hacia los lados no tanto porque después parecería un pétalo de una rosa sino que queremos hacer como una florecita solamente de tres pétalos aquí ya solamente secó vamos a poner un cristal un Swarovski perdón en el área del medio de la flor para que le dé un contraste más bonito al medio de la uña o un poquito más arribita como que en área de peralte vamos a poner tres un Swarovski y dos cristales solamente para darle luz a este diseño y a un lateral al lateral derecho de la florecita vamos a poner otro opal para que combine con el resto de las uñas ya después de eso mis chicas vamos a pasar a lo que es la aplicación del gel para darle finalizado y enseñarles el resultado final las invito a que se suscriban chicas que le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video recuerden que estamos subiendo un video a diario ya agarramos lo que es el ritmo de los videos que me dejen sus comentarios que tal les pareció el video se las pondrían que quieren ver aquí en el canal que colores quieren ver yo con mucho gusto se las estaré haciendo o se las estaré subiendo conforme pase el tiempo regalarle un super me gusta un super like a este video si en caso de que te haya gustado compartirlo con tus amigos o tus familiares en tus redes sociales para que más gente se una a este canal y pues bueno aquí está el resultado final esperando que les haya gustado bastante este diseño la verdad en lo personal me encantó es un diseño muy glamuroso a la vez muy elegante pero también muy de temporada aquí está muy muy este muy enfocado hay disculpen el exceso de aceite de cutícula yo sé que me pasé de la raya pero pues sirve para hidratar lo que es esa zona y me gusta cómo es que huele este aceite entonces pues se me pasó la mano y le eché bastantito pero pues ustedes fíjense más bien en el diseño y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez